Bueno, es el fin de semana Luis Donaldo Colosio, en Riojas, el alcalde de Monterrey, hizo dos declaraciones y una imagen. Ahorita vamos a ver la imagen. Pero el primero que dijo pide que se reconsidere la militarización en el país. Dice, es una pieza clave en una construcción auténtica de la paz, el pasar a mecanismos de procuración de justicia, como la justicia cívica, como la reparación del daño, como la mediación y la conciliación comunitarias, herramientas que cada vez son más, en muchísimas partes del país, del mundo, ha quedado mostrado que son herramientas fehacientes para construir paz y reconstruir comunidades y tejido social. La militarización únicamente va a escalar el conflicto y tendremos el día de mañana más niñas y niños huérfanos, tendremos más madres que se quedan sin familia, esposas que se quedan en la viudez, sobre todo familiares que se quedan sin sus seres queridos y con esta estrujante incertidumbre de dónde están. Esto por un lado. Y por el otro lado, Ciro, pues por alguna manera le cuestionaban sobre el tema de la famosa candidatura a la presidencia, en la que se le ha mencionado mucho a él en el próximo 2024. Y dijo con claridad, Luis Manuel Colosio, me resulta absurdo que la gente piensa que yo quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó mi papá. No va por ahí, no va por ahí. Yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá y a mi familia. Es algo que le tengo mucho respeto. No es mi meta. Es un gran encargo, un gran trabajo. Muchísimas vidas dependen de ese cargo, de que se haga bien. Por eso mismo lo trato con tanto o más respeto. No es una chambita nada más. Si lo haces bien o mal, vas a impactar en mucha gente. Hay que tratarlo con mucho respeto. Esto no es un tema de coyuntura, de popularidad. Se trata de dirigir el rumbo de millones de vidas durante un tiempo considerable. No le gusta tocar el tema a Luis Manuel Colosio Riojas, lo tocó con la prensa local. Y creo que deja muy claro que por lo pronto no le interesa, no va por ahí. Y además estableció esto que fue un homenaje, aquí sí, vamos a ver el video, a uno de los exponentes de la música más importantes allá en Monterrey, que además ya murió y estuvo bailando los caminos de la vida de Celso Piña. ¿Quién es? Celso Piña. El propio Luis Manuel. Ahí lo vamos. Sí, le entiende, le entiende bien, perfectamente bien. Perdón que para radio no describa, pero desconozco el tipo de baile, cómo es, cómo se describe. A ver, tú, Sofía, sí le sabes a eso. Yo no le entiendo, no sabré decir por qué se baila así. Como Chuntaro Style, ¿no? Como lo que bailaba... A ver, Marcos Silva, ven. Sí, como lo que bailaba El Gran Silencio, sí, es un Chuntaro Style. Que vengan los que saben, ¿no? ¿Chuntaro se llama? Ajá, sí, sí, sí. Vente corriendo, vente corriendo. A ver, expliquen ahí ese baile medio tribal. Esta versión de los caminos de la vida, Marcos Silva. ¿Cómo estás, Ciro? 7-0, Marcos Silva. Pero a ver, háblanos de... No, ya me desarmaste. Venga, venga. Así estaba bailando yo. No te distraigas. Bueno, justamente, la cumbia colombiana tiene muy buenos exponentes en Monterrey, principalmente, Ciro, en las zonas habitacionales de Monterrey, en las colonias populares de Monterrey, que están en las partes altas de la zona metropolitana de esa ciudad y las colindantes, en donde se escucha mucha de esa música y se baila así. Hay una gran película en Netflix que tiene que ver justamente con eso. Entonces, es, digamos, como se baila en el lugar, así tal cual, ¿no? La pareja del presidente municipal lo hace bastante bien. Él sí lo hace sabrosón, pero no se contonea tanto. No te pongas difícil. No, 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 no. Por favor, describe el baile. Bueno, es mucho sobre puntas y talones, brincan y flexionan mucho, no se tocan ni se dan vueltas como se acostumbra bailar la cumbia en otros lugares, ¿no? Entonces, aquí nada más, espalda baja, ya sabes, el tronco medio doblado, la vista al frente, ¿no? Lanzando un brazo hacia adelante, el otro hacia atrás, un poco como si estuviera, sabes, aleteando, vamos a decirlo así, ¿no? Pasitos pequeños, insisto, mucho en la punta. Nunca, nunca se tocan. No, 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 Ciro. Y siempre en la punta de los pies, siempre flexionando las rodillas con el tronco hacia adelante, insisto, con la cara apuntando hacia el frente como si estuvieras teniendo comunicación con tu pareja, pero jamás se tocan. No se agarran la mano, no se agarran la cintura, no se avientan del hombro. Es decir, este es el ritual de esa cumbia norteña colombiana que, por supuesto, Celso Piña hizo muy, muy, muy famosa, pero hay muchos otros exponentes. De hecho, el grupo de Celso Piña estuvo justamente en el concierto donde Samuel García celebró su victoria electoral que lo llevó a convertirse en el gobernador del estado. Justo estuvo esa ronda Bogotá, que así se llama el grupo, y pues el baile, imagínate, en la macroplaza aquella vez fue multiplicado por mil con respecto a lo que estamos viendo. Y yo creo que tienes razón y me sumo. El presidente Colosio no lo hace mal, ¿eh? Ah, no lo hace mal. Oye, y es un, como dicen ustedes, es un loop, es una repetición. Sí, sí, sí. Ah, si no, cuánto dura esta canción. El guante de rodillas. Sí. Y además, otra... Es una imagen breve que repetimos y repetimos. Otro componente buenísimo, ¿eh? El paliacate en la frente, ¿eh? El paliacate de ella. El paliacate, sí. Y la gorra de él. Sí, pero normalmente lo usan los dos, ¿no? Él, yo creo que no quiso ya llegar a ese extremo del paliacate en la frente. Justamente, ¿no? Esa playera o el blusón larguísimo. Y esta cosa, te digo, Ciro, de flexionarse mucho como quien casi está tocando el piso porque las rodillas van verdaderamente dobladas, ¿no? ¿Qué le pegas a eso también? No, yo no le sé, pero la verdad me encanta. Pero no le sé. Esa sí. Esa sí no me sale, pero me gusta muchísimo y está, de verdad, manifiesta en un montón de documentales y conciertos. Bueno, cambio de tema.